Buenos días a todos. Yo creo que vamos a ir iniciando y pues quienes se vayan sumando los vamos sumando aquí a la charla, ¿vale? Bueno, pues que nada, muy buenos días. Para quienes de pronto no me conocen, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Anaya. Yo soy gerente comercial para OfferWise. Digamos que mi posición está en Colombia, así que un fraternal saludo a todos en Latinoamérica. Así que tenemos invitados en diferentes países, así que a todos muy bienvenidos y muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle a ustedes el interés en participar en nuestra sesión el día de hoy, la cual vamos a dedicar para hablar un poco acerca de las soluciones para estudios de mercado, muy específicamente en la metodología de Conjoin para la realización de estudios de mercado, ¿no? Les cuento aquí un poco la agenda de la charla del día de hoy. Voy a contarles un poco de manera muy breve acerca de OfferWise a quienes no nos conocen. También voy a compartirles acerca del invitado, el invitado amigo de la casa que nos acompaña el día de hoy, quien nos va a hablar bastante acerca de la metodología de Conjoin, análisis, empezando por la ecuación de valor. Luego vamos a hablar un poco acerca de los objetivos de un proyecto Conjoin. Por supuesto, la definición de la metodología, sus fases, el diseño, lo que es la levantada o recogida de información en análisis. Y por último, pues vamos a dejar un espacio de preguntas. Aquí lo ideal y si les parece a todos para que lo hagamos muy organizado. La idea es que en el chat vayan escribiendo sus preguntas conforme vaya avanzando la presentación de nuestro invitado y al final daremos estos minutos para darle respuesta a cada una de sus preguntas. Entonces, damos inicio. Les cuento un poquito acerca de OfferWise. Para quienes aún no nos conocen, quiero contarles que OfferWise es una compañía que lleva aproximadamente unos 15 años en la industria de investigación. Hoy por hoy como líderes ofreciendo soluciones en el levantamiento de información para estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Trabajamos principalmente para todas las agencias de investigación de mercados, consultoras, centrales de medios, agencias de mercader publicidad y por supuesto para muchas marcas que están para el consumidor final. Sé que tenemos muchos invitados aquí marcas en industrias como consumo masivo, bancas, seguros, vehículos, retail, en el sector académico por supuesto y en el sector público con quienes también estamos trabajando. Les quiero compartir algunos números de lo que ha sido nuestro trabajo en los últimos años. Llevamos más de 5 millones de encuestas efectivas, tenemos más de 25 mil encuestas realizadas, más de 50 tipos de metodología, tanto cuantitativa como cualitativa y por supuesto con una comunidad de más de 6 millones de personas compartiendo su opinión activamente en cada uno de los estudios en los que participan. Quiero contarles, resaltar un poquito del porqué hoy por hoy los clientes deciden trabajar con nosotros y le apuestan a los servicios que ofrece Offerways. Esto básicamente está centrado en tres variables que en el equipo resaltamos mucho como parte del ADN de la compañía. Costo-beneficio, con seguridad que somos hoy por hoy la empresa que levanta información con los mejores costos del mercado. Digamos que costo-beneficio yo también lo dato mucho a los tiempos que ofrecemos, tanto los tiempos de revisar la viabilidad de ejecución de un proyecto. Hay otra variable que hace parte del ADN nuestro y es la tecnología. Por supuesto que somos definitivamente una empresa que lleva la tecnología en cada uno de los procesos y de manera transversal en cada una de las áreas. Desde cómo levantamos o generamos este gran panel de personas hasta cómo hoy por hoy ofrecemos soluciones tanto para las metodologías cuantitativas y cualitativas en función de desarrollar nuevos productos acompañados por supuesto de la tecnología y por último la operación local. Definitivamente los clientes hoy por hoy en Latinoamérica confían muchísimo en nosotros dado que tenemos un servicio lo tal con dos hub de operaciones en Latinoamérica. Tenemos presencia comercial en cada uno de los países que ven allí, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y España. Por supuesto que esta cercanía con nuestros clientes como un aliado estratégico en sus negocios nos ha ayudado al crecimiento que tenemos hoy por hoy. En la compañía somos una empresa integral que tiene mucha flexibilidad en sus tiempos, trabajos, trabajamos entre semana, fines de semana, sabemos todos los apuros y la prioridad que para todos suma el tener los mejores tiempos en nuestros proyectos. Somos una compañía que ofrece consultoría, todo el equipo comercial, seguro muchos de ustedes están aquí con nosotros gracias a esa relación comercial que tienen cada uno de esos países con nuestro equipo de ventas. Somos una compañía que trabaja multidioma, español, inglés y portugués para la región, lo cual nos da cobertura en cada uno de los países donde tenemos presencia. Un servicio muy rápido y en horarios, como les decía, desde un inicio muy integrales que nos permiten hoy por hoy estar conectados con ustedes, nuestros clientes, casi que 24-7. Por último, una mirada muy rápida de hoy por hoy cómo están estas comunidades de personas en toda la región donde tenemos presencia. Les decíamos desde un inicio, somos una compañía que empezó en Estados Unidos y a partir del modelo exitoso que creamos nos vinimos para el resto del continente. Hoy día con presencia prácticamente en todo el continente, Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica y fuera de él estamos en Portugal y en España ofreciendo paneles de personas, compartiendo su opinión en los diferentes estudios. Para aquellos que de pronto hoy por primera vez conocen un poco acerca de los servicios de Offerways, los invitamos a entrar en contacto con cada uno de los comerciales que estamos en los diferentes países y podamos estar mucho más cerca y evaluar las oportunidades de trabajar en conjunto. Bueno, más que nada, pues quiero presentarles al invitado de la casa, se llama Carlos Oliveras, Carlos es licenciado en Economía en la Universidad de Barcelona y es licenciado en Investigaciones Técnicas y en Mercados en la Universidad de Maastricht, MBA, con casi 20 años de experiencia en consultoría en Marketing Intelligence. Inició su carrera, inició su carrera Pérez Internacional donde se desarrolló como gerente de proyectos, posteriormente trabajó en Amin, firma última en la que estuvo aproximadamente unos 11 años, los últimos seis como socio director de la oficina en Santiago de Chile. Y es en este momento cuando Carlos decide fundar el MI Consulting en mayo de 2020. Así que creo que tenemos el invitado ideal que nos pueda compartir, que nos va a compartir y nos va a contribuir mucho acerca de la metodología y cómo integramos un servicio de la metodología con Join junto con el servicio propio de levantamiento de información que lo hace Offerways. Así que creo que no más preámbulos y quisiera presentarles a Carlos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, el espacio y por querer compartir un poco de tu experiencia y todo acerca de la metodología que con seguridad a todos nos va a traer enseñanzas y prácticas muy buenas el día de hoy. Perfecto. Pues nada, muchas gracias Juan Pablo por este lujo de presentación. Siempre me ha resultado un poco incómodo en estas charlas tener que presentar uno mismo, con lo cual te agradezco la presentación. Mi nombre es Carlos Oliveras. Yo voy a estar cerrando esta charla sobre con Join desde Barcelona, donde estoy ubicado. Y básicamente, pues durante los próximos 30, espero no llegar a los 40 minutos, os voy a estar presentando una metodología, que es la metodología de con Join, que yo conocí hace prácticamente 20 años y os tengo que decir que a mí me enganchó desde el primer momento. Entonces, esta metodología, lo primero que vamos a hacer, os voy a introducir una serie de conceptos, una serie de ideas que me gustaría que tuvieseis bien presentes o por lo menos que os pudieseis quedar con ellas de esta charla. Evidentemente, vamos a ver lo que son los objetivos de un estudio de con Join. Vamos a estar entonces en predisposición para definir lo que es el con Join analysis y luego haremos un viaje por las diferentes fases de un proyecto estándar de con Join. Luego intentaremos dejar un tiempo para algunas preguntas que, como os decía Juan Pablo, podéis ir haciendo en el chat de la charla. Voy a empezar dejándoos tres ideas importantes acerca del con Join. Y lo primero que quiero dejaros es más bien una pregunta. Una pregunta que yo suelo hacer muchas veces a clientes o a personas que están gestionando empresas. Y es la siguiente pregunta. Si tuvieseis la suerte de encontraros al genio de la lámpara y os diese la oportunidad de hacer o de resolver una pregunta acerca de vuestros clientes, con certeza absoluta, ¿qué pregunta sería? Normalmente los clientes siempre me contestan una variedad amplia de respuestas. Yo siempre he pensado que si yo tuviese esa oportunidad de tener un genio que me puede conceder ese deseo, yo siempre le preguntaría cuál es el precio que está dispuesto a pagar cada uno de los clientes por mi producto. Porque a partir de ahí puedes tomar una serie de decisiones para hacer un negocio rentable. Es decir, el precio es una de las cosas fundamentales en cualquier modelo de negocio. El con Join es, y ahí va la primera idea, el con Join es una metodología que ayuda a acercarse a ese deseo, a ese precio que tiene el cliente en la cabeza. Una segunda idea, muy importante también, es la ecuación de valor. Y aquí cuando nos adentramos en un estudio de con Join, vamos a tener muy presente que estamos asumiendo que las personas toman decisiones de manera racional. ¿Qué significa tomar decisiones de manera racional? Pues significa que las personas evalúan las diferentes alternativas como si fuera un juego de pros y contras. Cada una de las opciones de compra que tiene, evalúan las cosas que me están aportando valor y las cosas que me están quitando valor. Normalmente, un precio. Entonces, las personas tienen esa ecuación de valor, evalúan cada una de las alternativas y por norma general, escogen aquella opción, aquel producto que en la suma aporta mayor valor para ellos. Pues la segunda idea que quiero que os llevéis hoy es que el con Join, la metodología de con Join, ayuda a mantener equilibrada esa ecuación de valor. Porque cualquier modelo de negocio tiene que tener equilibrado lo que da y lo que pida al cliente. No podemos dar más cosas por las que el cliente no esté dispuesto a pagar y tampoco podemos ofrecer nuestro producto a un precio alto sin darle cosas que el cliente valore. Con lo cual es importante en cualquier modelo de negocio que esta ecuación de valor esté equilibrada. Si cobramos un precio bajo, pues tratemos de no dar cosas que el cliente no valore. Y si damos un precio alto, tendremos que estar muy pendientes de dar cosas que el cliente valore mucho y por las que esté dispuesto a pagar. Para la tercera idea, os voy a contar una historia. Imaginaos que marketing detecta una tendencia y detecta que en el mercado los clientes están deseosos de comprar un columbio. Y acaban decidiendo dentro de marketing que el columbio tiene que ser de esa manera que veis ahí, con dos globos, una tabla. Luego llega la fuerza comercial y la fuerza comercial nos dice que él conoce muchísimo mejor al cliente porque está cada día en contacto con él. Y que lo que ellos saben que quieren sus clientes es un columbio, pues como veis ahí, más acolchado, con reposabrazos, reposacabeza, mucho más cómodo. Luego llega el departamento de innovación y dice que lo que se va a llevar en el futuro es un columbio como ese, con ruedas, con alas, muy futurista y sofisticado. Pero a producción, pues hace lo que puede con los materiales que tiene y solo puede llegar a producir eso que veis ahí. Por último, al servicio técnico nadie le explicó cómo se tenía que instalar el columbio y lo instaló pues como creyeron que se tenía que instalar. Pero nadie, nadie se preocupó de preguntarle al cliente qué es lo que quería. Y el cliente simplemente quería lo que veis ahí. ¿Qué ha pasado en el proceso? Hemos desfarrado recursos y al final tenemos clientes insatisfechos. Entonces, de esta historia y ya enlazándolo con el objetivo de un proyecto de Conjoy, que como todos sabéis, pues es diseñar productos y su pricing. Con esa historia lo que os quiero decir es que ese objetivo se cubre a raíz de conocer muy bien al cliente. Es con la información que nos va a transmitir el cliente con la que vamos a poder diseñar ese producto y ese pricing del producto. Porque el marketing no es el arte de vender lo que uno produce. No es producir y luego ver cómo consigo vender ese producto en el mercado. Sino es el arte de saber qué producir. Y esa es una definición de marketing que me encanta. Marketing es el arte de saber qué producir. Entendemos al cliente y producimos en base a esas preferencias. Esa es la tercera idea que os quería comentar sobre un estudio de Conjoin, que es diseñar productos y su pricing, pero siempre a través de la información que nos suministra el mercado del cliente. Por lo tanto, el Conjoin, como definición a nivel conceptual, hemos hablado de que en el día a día los clientes toman múltiples decisiones de compra y tienen diferentes alternativas. Esas alternativas son evaluadas de una manera racional. ¿Qué significa eso? Pues que analizan los pros y contras de cada opción. El análisis Conjoin lo que plantea es ese escenario de compra lo más real posible en el que las personas van a tener que elegir, van a tener que hacer trade-offs entre las diferentes opciones que existen. Y por lo tanto, el Conjoin lo que nos va a ayudar es a determinar ese modelo de elección. ¿Qué cosas, qué atributos, cuántos sensibles al precio cada uno de los clientes, a raíz de hacer esos trade-offs? ¿Para qué? Para que podamos simular el éxito esperado de una opción cualquiera que no haya sido mostrada al cliente. Si tenemos ya el modelo de elección, qué cosas son importantes para los clientes, podemos simular el éxito esperado de otro producto cualquiera. El Conjoin a nivel técnico es, tenéis que entender que un producto se puede descomponer en diferentes atributos, por ejemplo, el color, la forma, el precio, y esos atributos a la vez se pueden descomponer en diferentes niveles. Por ejemplo, el atributo color se puede diferenciar en azul, rojo, amarillo, se pueden ser los niveles de ese atributo. Como normalmente hay muchos, en los Conjoins suelen haber varios atributos y varios niveles, las combinaciones que se pueden dar de productos son muchas, pueden ser miles. Entonces, como no podemos preguntar la probabilidad de compra de cada una de las miles de combinaciones, el Conjoin lo que resuelve es haciendo una muestra de esas combinaciones, una muestra de esas miles de combinaciones, y se le enseñan al cliente para que pueda hacer los trade-offs y de esta manera calculemos lo que es su modelo de decisión. El modelo de decisión se concreta en las utilidades de cada uno de los niveles, del color rojo, del color azul, del color amarillo, y la importancia del atributo. Es decir, cuánto impacta en la decisión de compra el color que yo pueda poner en mi producto. A partir de ahí, lo que valora una persona, un producto, será la suma de las utilidades de cada uno de los niveles. Pues la suma del color azul, del precio X, de la forma triangular, etc. Cuando tenemos la utilidad de un producto, y hay otro elemento súper importante en los estudios de Conjoin, es que también tenemos la utilidad del non, que es el umbral por el que está dispuesto a comprar una persona el producto. Entonces, comparando la utilidad del producto con ese umbral de compra, podemos hacer simulaciones para ver si esa persona compraría o no un producto cualquiera. Las principales dudas que podemos resolver con un Conjoin, pues por ejemplo, podemos resolver qué marca del mercado es la más valorada o qué compañía es la más valorada. Esto lo hacemos con la utilidad de cada una de las marcas, en el caso de que pongamos el atributo marca en el Conjoin, que suele ser lo más habitual. También podemos saber si es un mercado más sensible al precio o más marquista, es decir, si las utilidades del atributo precio son más diferentes entre ellas, es decir, dependiendo de qué precio pongamos, el potencial de compra puede variar mucho o es un mercado más marquista. También podemos saber qué características del producto son las más importantes a la hora de decidir comprar o no. Es el precio, es la marca, son los beneficios adicionales que estamos ofreciendo, lo que sea. Y con eso podemos saber cuál sería el tamaño del mercado potencial a una combinación determinada, a un producto cualquiera. Puedo saber cuánta gente en el mercado va a estar dispuesta a comprar el producto. Y de esas personas, de esos clientes o esos potenciales clientes, puedo saber cuál es su origen. O sea, yo puedo saber si son ya clientes míos o consumidores de mi producto, por lo tanto, que me voy a canibalizar si yo lanzo ese producto. Voy a saber cuántos son clientes de los competidores, es decir, voy a poder saber cuánto voy a robar a mis competidores, o cuántos no son consumidores o no son compradores del producto actualmente, es mercador. Además, voy a poder saber en qué segmento se maximiza ese mercado potencial. ¿Es en los jóvenes? ¿Es en los seniors? ¿Es en los padres de familia? ¿Es en las mujeres emprendedoras? Podré resolver esa duda. Otra cosa muy interesante, voy a poder, por ejemplo, resolver, voy a poder cuantificar el brand equity, la fuerza de la marca, pero medida en unidades monetarias. ¿Cuánto vale mi marca en unidades monetarias? ¿Cuánto de más puedo cobrar yo a mis clientes por el mismo producto? Simplemente por el mero hecho de que lo estoy ofreciendo yo. También, evidentemente, pues, haciendo análisis de minimizando la canibalización, maximizando los robos, voy a poder determinar cuál es el precio óptimo para vender mi producto. Y, por último, podré hacer todos los escenarios competitivos que se me ocurra. Es decir, si mis cinco competidores principales lanzan un producto con determinadas características, ¿cómo se va a repartir ese share entre todas las opciones? Las fases de un proyecto de conjoin son básicamente tres. El diseño, en el que el punto más importante es decidir los atributos y los niveles. La recogida de información, es decir, la realización de las entrevistas o las encuestas. Y, por último, el análisis, donde lo más importante son, evidentemente, las simulaciones que se puedan hacer. Respecto a las etapas que hay dentro de la fase del diseño, vuelvo a decir que, en general, en cualquier estudio, la parte del diseño es la parte principal, la fase principal, porque los errores que cometas en el diseño se van acumulando en el resto de fases. Pero, que cabe, en los proyectos de conjoin todavía es más importante esta fase. Y en la primera etapa, que es donde se deciden los atributos y los niveles, ese es el punto clave de un estudio de conjoin. Aquí podríamos hacer un webinar exclusivamente de la elección de atributos y niveles en cada uno de los casos, pero realmente es una etapa que vale la pena invertir todo el tiempo que se pueda para obtener un buen resultado, porque no es sencillo. Pero, una vez se hayan decidido los atributos y los niveles que va a tener cada uno de ellos, vamos a pasar un primer checkpoint. Ese modelo, una vez determinados los atributos y los niveles, me va a salir un modelo de las tarjetas que yo voy a enseñar a los clientes en este escenario de compra real. Pues ese modelo lo vamos a pasar por un test de eficiencia y nos vamos a asegurar que sea un modelo ortogonal. ¿Eso qué significa? Que equilibremos las veces que aparece cada nivel de cada atributo. Es decir, que salgan aproximadamente, si un atributo es el color, pues que el color rojo no aparezca muchas más veces que el color amarillo o el color azul. Intentaremos que en las ofertas que enseñemos en el juego, pues sea equilibrado ese número de apariciones. Una vez hemos pasado ese primer check estadístico, lo que vamos a hacer es diseñar las tarjetas. Y en el diseño de las tarjetas, también es súper importante entender cómo el cliente se va a afrontar a esos productos y que sea lo más real posible a cómo luego comercialmente le vamos a enseñar los productos. Y una vez tengamos diseñadas esas tarjetas lo más friendly posible, vamos a hacer otro segundo check, que es un test ya de mercado con clientes, con clientes reales. y les vamos a preguntar no tanto por hacer el juego en sí, sino aquí lo que nos interesa es que se entiendan los atributos, que se entiendan los niveles, que se entiendan las ofertas, que pueda hacer el trade-off sin ninguna dificultad. Y una vez nos hemos asegurado de eso, como en cualquier estudio, lo que vamos a hacer es diseñar el universo a que vamos a estudiar, en decidir un plan muestral y elaborar el cuestionario. Respecto al universo, y esto es muy importante, normalmente suele haber dos tipos de subuniversos a estudiar. Uno, aquellas personas que ya son clientes, sean nuestros o de la competencia, pero que ya hayan pasado por ese proceso de decisión. Pero también es importante entender los que no son clientes o no son consumidores, pero tienen intención de pasar por ese proceso a corto plazo. Con lo cual el universo siempre es doble. Son mercado actual y mercado potencial que pueda interesarse en el producto o en el servicio. Aquí os pongo un ejemplo de un diseño de un BPTO. Un BPTO es el conjoin más sencillo que existe, que es un conjoin de dos atributos, la marca y el precio, o el producto y el precio. Se llama Brand Pride Trade-off. En este caso, en este ilustrativo, por ejemplo, el atributo marca tenía cinco niveles, con cinco marcas de vino diferentes y seis niveles de precios. Las tarjetas que se le iban mostrando eran 12 tarjetas en las que estaban las cinco marcas a diferentes niveles de precio y cada vez, en cada tarjeta, cambiaba el precio de la marca. Como os digo, este es un ejemplo muy habitual en marcas de gran consumo. Y me voy a otro ejemplo que es para un seguro de vida con ahorro, que entendiendo que es uno de los ejemplos más complejos que existen siempre, los seguros, que es un producto que muchas veces tiene atributos o se descompone en atributos que son difíciles de comprender a primera vista por los clientes y que precisan mucha explicación. En este caso, pues era un seguro de vida con un componente de ahorro. Los cinco atributos son los que veis ahí. La compañía que ofrecía el seguro, la parte del ahorro, que tenía seis niveles, la parte de la cobertura de fallecimiento, que tenía diferentes niveles de capital y prima. Y esas primas iban variando según la edad que tenía la persona. Luego, un cuarto atributo, que son las coberturas adicionales y las asistencias. Las tarjetas que se mostraron en ese caso eran como esta que veis ahí. Este modelo siempre se contrasta en el segundo check con clientes reales para ver que realmente lo entendiesen. Ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de servicios de telecomunicaciones, de servicios fijos para hogares, en el que los tres atributos, pues son los tres grandes atributos, son la televisión por cable, el internet y el teléfono fijo. Y cada uno de esos atributos, pues cada uno de esos servicios, pues tiene diferentes atributos. Luego pasamos a la siguiente fase. Una vez ya tenemos el modelo y ya han pasado los dos checks, el check estadístico y el check de mercado, pasamos a la segunda fase que es la de recogida de información. Y en la recogida de información hay una primera parte que lo llamamos de Market Outlook que vamos a entender muy bien, vamos a tener un bloque de información sobre el mercado para ver cómo ese mercado puede evolucionar a medida que nosotros vayamos lanzando los productos. Entonces, en ese bloque de información habrá información muy genérica de cuál es la penetración de los diferentes players, de por qué se escoge un player u otro, cuáles son los drivers de elección, etc. Luego, en los casos en los que los atributos del conjoin sean muy complejos de entender por los clientes, siempre vamos a poner una fase previa en el que le vamos a explicar los atributos uno a uno. Y probablemente le hagamos alguna pregunta que no esté tan relacionada con el objetivo del conjoin, pero que nos ayude a asegurarnos de que el cliente ha leído el atributo y lo comprende perfectamente. Una vez ya sabemos que el cliente, el entrevistado, conoce todos los atributos y entiende cuáles son sus particularidades, ya podemos entrar en lo que es el propio juego, escenario de compra real, que es el conjoin. Entonces, en esa fase se le presentan las diferentes tarjetas con diferentes opciones y se le van haciendo una serie de preguntas. Y por último, hay un bloque de información que no es menos importante. O sea, es importante saber cómo diseñar un producto, pero también es importante saber cómo lo vamos a comercializar posteriormente. Por lo tanto, hay un bloque de información que está siempre, habitualmente, al final del cuestionario, en el que entendemos por qué medios es preferible vender el producto, con qué mensajes, por qué vías o medios es mejor hacer publicidad, etc. Un ejemplo de pregunta sobre el atributo marca, puede ser preguntar la imagen que tiene de cada una de las compañías. Así nos aseguramos que la persona conoce las compañías que luego saldrán en el juego. o, por ejemplo, le podemos preguntar si sabemos que hay un atributo que va a ser el ahorro, el nivel de ahorro que tiene el seguro, le podemos preguntar qué cantidad le gustaría o cree que podría ahorrar cada mes. Y eso lo hacemos con cada uno de los atributos que van a estar luego en el juego. El nivel de protección, las coberturas adicionales. En este me paro porque este fue un atributo, fijaos, en este caso el cliente nos retó con este atributo que tenía 15 opciones, o sea, había 15 coberturas, 15 posibilidades de coberturas adicionales y cada una de ellas tenía tres precios, tres niveles de precios y encima en función del segmento que estaba contestando contestando la encuesta. Evidentemente, en el conjeit no podíamos poner no podíamos poner los 15, las 15 coberturas adicionales. Entonces, lo que hicimos es preguntar posteriormente por el interés de cada una de ellas. Y entonces, en el conjeit solo aparecieron las tres primeras que escogió el cliente. Una vez ya hemos preparado al individuo para el encuestado para hacer el juego, se le hace el juego y el juego son tarjetas como esta, suelen ser entre 10 y 12 tarjetas, no menos de 10 y no más de 12 para no cansar al entrevistado. En cada una de ellas hay cinco ofertas, en este caso, cinco seguros de vida con ahorro diferentes. Y ante cada una de esas tarjetas, el individuo contesta dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál de las cinco opciones escogería? Si fueran las únicas alternativas del mercado. Y es una pregunta de obligatoria respuesta. Con esa pregunta respondida 12 veces o 10 veces, lo que hacemos es ir descubriendo cómo esa persona va tomando las decisiones, ¿en qué se va fijando? ¿Se va fijando más en la marca, en la prima, en las coberturas adicionales, en el nivel de ahorro? Y hacemos una segunda pregunta en cada una de ellas. Cuando ha elegido uno de los cinco productos, lo que hacemos es preguntarle la probabilidad de que contrate ese producto en los próximos 12 meses. Esa segunda pregunta si cabe es más importante porque lo que nos va a decir es ¿cuál es el umbral de compra de esa persona? ¿Cuál es la utilidad del no? ¿Qué valor tiene que tener un producto para que esa persona decida comprarlo? Esta pregunta es indispensable para luego hacer las simulaciones de escenarios competitivos como luego veremos. Una vez ya hemos hecho la encuesta en la que el conjoin es la parte principal, vamos a la fase de análisis. En este caso, el análisis y cualquier estudio de cualquier informe de conjoin siempre va a empezar con un bloque de la situación del mercado, es el market outlook del que hablábamos. En ese bloque del informe vamos a ver cómo está desempeñándose cada uno de los players en el mercado en el momento de hacer el estudio, pero también vamos a tener información sobre cuáles son los niveles, por ejemplo, de satisfacción de los clientes, de manera que nos ayudará a calibrar el simulador. Muchas veces que recogemos una muestra de clientes y esos clientes, por lo que sea, pues tienen más o menos apego por otros estudios que podamos tener. Entonces, el simulador va a estar totalmente sesgado porque imaginaos que son clientes que están más satisfechos por lo que sea, hemos entrevistado a clientes más satisfechos de lo que solemos tener. por el potencial de los productos va a estar sobreestimado. Con lo cual, ese primer punto de partida nos ayuda a dos cosas. A uno, entender muy bien el mercado y dos, entender si tenemos que hacer algún ajuste en el simulador para calibrarlo. Lo segundo es calcular, la segunda parte del análisis es calcular las utilidades y las importancias y nos ayudará a entender cómo las personas toman decisiones de compra respecto al producto. Y por último, elaboraremos un plan de simulaciones. Normalmente, estos informes nunca tienen todas las simulaciones que se hacen en el informe, sino que se detalla un plan de, se diseña un plan de simulaciones y las simulaciones se van haciendo a posterior y durante varios incluso meses. un ejemplo por ejemplo de información que está en el bloque de situación de mercado en el caso del seguro es entender cuando para los que para el mercado actual que tienen un seguro de vida con ahorro con qué momento coincide la contratación de ese tipo de seguros y hace cuánto que lo contrató. por qué escoge la compañía en la que ha decidido contratar el seguro y lo que os decía pues información sobre la satisfacción que tiene con su seguro actual para asegurarnos de que no son clientes, nos ha recogido una muestra que esté sobre satisfecha o infrasatisfecha. Otra información que puede haber en ese bloque de situación de mercado pues puede ser la información sobre la imagen y el posicionamiento que tienen cada una de las compañías porque ese es uno de los atributos que suele estar siempre en todos los conjoins, la marca. La segunda etapa es calcular las utilidades y las importancias. Os recuerdo lo que es la utilidad. La utilidad es el valor que un usuario percibe de cada uno de los niveles de un atributo. Se recibe ese nombre de utilidad y la importancia se mide con el rango de las utilidades de los niveles de un atributo. Cuando el rango es amplio, es muy ancho, quiere decir que ese atributo es muy importante y va a impactar mucho en la decisión de compra en función de cuál pongamos la utilidad del producto puede ser muy alta o muy baja. Las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de analizar estas utilidades es que no son comparables entre atributos, sino que las utilidades son comparables dentro de cada atributo. Las utilidades de un periodo no son comparables con las de otro periodo, a menos que evidentemente hayamos diseñado exactamente el mismo conjoin con los mismos atributos y los mismos niveles. Las utilidades solo deben compararse de manera relativa dentro del mismo atributo, es decir, si por ejemplo tenemos un atributo cuyo nivel tiene un nivel con una utilidad de más 5 y otro de más 10, quiere decir que el segundo atributo, el segundo nivel aporta el doble de utilidad que el primero, simplemente eso. y la utilidad negativa no significa que ese nivel aporte de su utilidad, simplemente que aporta menos utilidad que otro de los niveles del atributo. Y sobre todo muy importante, las valoraciones y las importancias que se muestran en un informe de conjoin siempre son promedios de todos los individuos, pero para las simulaciones vamos a hacerlo con las utilidades individuales, nunca se hacen con las grupales, ¿vale? Con lo cual, analizar las utilidades y las importancias es un buen ejercicio para entender cuál es ese modelo de decisión promedio del mercado, pero que tengáis en cuenta que cada individuo tiene su modelo de utilidades e importancias. Aquí tenéis un ejemplo de utilidades e importancias en un conjoin BPTO, con dos atributos, fijaos aquí pues que las utilidades de las diferentes marcas que se testaron y de los diferentes precios. El rango es lo que determina la importancia, en este caso, como el rango del atributo precio va desde más 4,54 a menos 10,17 es más amplio que el rango de la marca, del atributo marca, es decir, que es un mercado más sensible al precio y menos marquista. Esas utilidades, esas importancias, como os decía, son individuales y podemos verlo por segmentos. De hecho, podemos incluso segmentar en base a esas utilidades importantes. Aquí tenéis otro ejemplo del ejemplo de seguros que os decía, para que veáis cómo se presentan las utilidades de las diferentes compañías, del atributo ahorro, del atributo protección. A partir de los rangos de esas utilidades, lo que vemos es la importancia del atributo. La importancia del atributo, que como os decía, significa el impacto que va a tener que pongamos un nivel u otro de ese atributo a la hora de simular productos. En este caso, el nivel de ahorro era el atributo más importante que vamos a tener que tener más cuidado a la hora de simular. ¿Por qué? Fijaos, por ejemplo, que el nivel 5UF, que era el máximo de ahorro que podía tener el seguro, la utilidad era muy baja. O sea, la gente no quería invertir, o sea, no quería ahorrar tanto monto mensual. Con lo cual, vamos a tener que tener mucho cuidado en las simulaciones a la hora de determinar el nivel de ahorro. ¿Cómo se hacen las simulaciones? Y esta es la parte más interesante de un estudio de Conjoy. Pues, tenemos las utilidades, como os decía, de cada uno de los individuos. simulamos la utilidad de un producto que, como os decía, es la suma de las utilidades de los niveles que tenga ese producto. Por ejemplo, en este caso, vamos a diseñar un producto, a simular el éxito de un producto que tenga en el atributo 1 el nivel 1, en el atributo 2 el nivel 2, y en el atributo 3 el nivel 2. La suma de esas utilidades me da como resultado la utilidad del producto 1, que es 3,99. En este caso, para este individuo, también tenemos la utilidad del non, es decir, el umbral de compra que tiene este individuo para comprar un producto. Y la utilidad del non, en este ilustrativo, para este cliente es más 5,66. Como la utilidad del producto es inferior a esa utilidad del non, esta persona no compraría ese producto. En cambio, el individuo a esos mismos niveles de los atributos le da otras utilidades y su utilidad total del producto es más 2,70. Pero su utilidad del non, su umbral de compra es 1,86, con lo cual este individuo sí compraría ese producto. Eso que hemos hecho con el individuo X y el individuo Y lo hacemos con todos los individuos de la muestra uno a uno. De manera que lo que podemos hacer, y este es un resultado de una simulación muy sencilla de estimar el mercado potencial de un seguro concreto, pues podemos tener como resultado que el 9% es mercado potencial, compraría ese producto. A partir de ahí, imaginación al poder, o sea, podemos hacer varios análisis. Podemos, por ejemplo, ver el origen de esos captables, de ese 9% de individuos que comprarían ese producto con esas características, puedo ver qué es lo que tienen actualmente. Por ejemplo, el 2,8% tienen ese mismo producto y encima lo tienen conmigo. Ese es el grado de canibalización que interesa minimizar lo máximo posible. pero es mejor que un cliente vaya a un producto conmigo aunque sea de menor valor que no que se vaya con la competencia. Podemos saber cuánto va a ser el nivel de cross-selling, es decir, cuánto vamos a vender a clientes nuestros que tengan otro seguro y no tengan ese en concreto. ¿Cuántos clientes voy a robar a otras compañías de seguros? ¿Y cuántos clientes voy a captar del mercado nuevo con ese producto simulado? Otra cosa que puedo hacer es entender cómo se va a repartir la torta si entre, por ejemplo, imaginamos que diseñamos un cinco productos en este ilustrativo el 19% compraría alguno de los cinco productos, no sabemos cuál. y si analizamos cuál es el valor que le otorga a cada uno de los productos de los cinco seguros, pues podemos calcular el market share, asumiendo lo que os explicaba al principio, que la persona va a tomar decisiones de manera racional, es decir, que elegirá aquel seguro que le aporte mayor valor. Puedo hacer simulaciones, fijaos qué interesante, en este caso, pues había un producto actual que estaba vendiendo la compañía, cuyo precio era 3,9 UEFs y el potencial de ese producto era 8,9 y sin variar el total, la prima total, o sea, el precio que estaba pagando ese cliente, variábamos las opciones, variábamos los beneficios que tenía ese seguro y con el mismo precio obteníamos un 60% más de potencial de mercado, ¿vale? O sea, se puede optimizar un producto en un segmento concreto. Lo que podemos hacer también es estimar una curva de demanda cambiando, por ejemplo, lo que es el precio del producto, ¿vale? Y viendo cómo va variando el mercado potencial. O puedo hacer un análisis de brand equity, puedo ir poniendo el simular el mismo producto para todas las compañías y solo lo único que cambio es la compañía que lo está ofreciendo. En este caso, como veréis, pues como no es un mercado marquista, todas las compañías tienen más o menos el mismo valor, el potencial no cambia mucho. Y con esto puedo hacer curvas de demanda, es una manera de verlo diferente. Lo que puedo ver en este caso es, por ejemplo, fijaos, en lo que os decía de cuantificar el brand equity en unidades monetarias. La marca X puede vender a 90 euros y tendría las mismas ventas, ¿vale? Aproximadamente pues un 10% que la marca Y a 79 euros. Esa diferencia de 11 euros es el brand equity de la marca X versus la marca Y. O visto de otra manera, entre estas dos marcas, si las dos vendiesen a 60 euros, hay una que conseguiría 14% de mercado potencial y la otra 12,2. La diferencia es el brand equity de la marca, de la primera marca versus la segunda. En ejemplos de simulaciones que se pueden hacer con el BTO, pues en este caso pues prácticamente son las mismas simulaciones. Cinco productos a cinco niveles de precios diferentes. Tenemos un 62% que compraría alguno de los cinco vinos y analizo cuál de los vinos compraría. En este caso el market share teórico el que tendría un market share teórico más amplio sería el color rojo con un 35%. Y eso lo puedo hacer en tantos escenarios competitivos como se me ocurra. También puedo evidentemente analizar lo importante que es el precio respecto a la marca y puedo hacer puedo buscar segmentos de consumidores que sean por ejemplo más sensibles al precio o más marquistas. Si considero que mi ventaja competitiva es la marca voy a ver cómo son esos clientes que son más marquistas es decir que han hecho el juego basándose más en la marca del producto. De la misma manera puedo hacer segmentos de clientes en función de cuál es su marca más valorada. y el mismo análisis del brand equity se puede hacer para ese tipo de productos para entender cuál es la fuerza de la marca en unidades monetarias. También puedo analizar cuál es el origen de los captados para ver cuál es el grado de canibalización y los robos y el mercado nuevo que tendría ante un lanzamiento de un producto a un precio determinado y qué segmentos de clientes voy a captar con cada uno de los productos que pueda lanzar. Y hasta aquí la presentación de hoy. Creo que me he extendido algunos minutos pero veamos a ver si hay algunas preguntas que podemos resolver antes de salir. Vamos a compartir la PPT si la PPT se va a compartir pero sin los ejemplos va a ser una versión algo más reducida y un poco diferente de la que os he enseñado pero sí que se va a compartir un PPT para el análisis se utiliza SPSS pues se utiliza SPSS pero también se utilizan otros softwares ahí cada consultora pues utiliza el paquete estadístico que esté más habituado han tenido casos en el que se compara un análisis con John versus la realidad del mercado al aplicar los cambios sí efectivamente de hecho me olvidé de deciros al principio os comenté que yo estoy súper enganchado a este a este a este tipo de proyectos y una de las cosas por las que estoy muy enganchado es por el grado de tangibilidad que tiene así como hay otro tipo de estudios que son más difíciles un estudio de branding que puedes ayudar a un cliente pues a relanzar su marca o hacer una marca más magnética los resultados no se ven no se ven no son tan directamente atribuibles a a tu a tu ayuda como consultor en los en los estudios de conjoin ahí sí que se ve claramente o sea cuando tenemos varios ejemplos en los que los clientes han han utilizado estas técnicas y nos han compartido luego los los resultados de de sus acciones y han han funcionado han funcionado muy bien vale esta muy buena pregunta sobre sobre los conjoins en en servicios vale claro el servicio sí que sí que lo hemos utilizado evidentemente hay hay muchos atributos que ahí son muy muy intangibles y que son directamente imposibles de utilizar en un conjoin o sea el servicio por ejemplo alto bajo eso no se puede pero sí que lo que hemos tratado de hacer es tangibilizar lo que lo que significa lo que significa el servicio por ejemplo en en el servicio de asistencia técnica pues se puede poner pues una pues se puede tangibilizar pues poniendo niveles que sean reparación en en seis horas en doce horas en veinticuatro horas ese tipo esa es la la manera que tenemos de de tangibilizar cada uno de esos de esos atributos cuando se trata de un servicio evidentemente hay cosas tangibles también en un servicio el precio es un es un elemento tangible respecto a la muestra que es representativa para para asegurar el análisis conjoin pues ahí no hay o sea es preferible que sean muestras amplias ¿vale? muestras amplias me refiero pues a lo mejor ya a partir de de ochocientos mil encuestas ¿vale? porque porque si quieres hacer luego muchas muchos análisis dentro de lo que son los mercados potenciales pues piensa pues que que normalmente pues a lo mejor te puede salir un diez veinte por ciento de mercado potencial entonces si trabajas con muestras pequeñas con cien doscientos casos pues luego vas a tener que hacer análisis dentro de pues unas bases de veinte treinta casos y eso no 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 la verdad es que no es muy robusto pero de cara las simulaciones pues con esas muestras incluso con muestras menores también se pueden se pueden hacer ¿vale? el tipo de herramienta que usamos para simular o sea podemos simular con 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 el con el propio SPSS o con con otro software que nosotros en concreto utilizamos un software determinado pero lo que lo que hacemos nosotros es entregar un un Excel con el simulador a los clientes para que los clientes puedan ser también los que los que vayan haciendo las simulaciones no porque a nosotros nos queramos quitar trabajo de encima sino porque muchos clientes lo que nos piden es pues que como es una herramienta que se puede utilizar durante mucho tiempo incluso un año pues prefieren formar a alguien dentro de su equipo para que para que la vaya utilizando vale y con eso con eso he contestado a todas las preguntas que había en el chat no sé si si hay alguna más si no pues por mi parte sería todo muchas gracias no sé si Juan Pablo quieres decir algo algo más para cerrar Carlos creo que ha sido muy provechoso tu espacio hoy y todo lo que compartes acerca de la metodología la práctica el uso como deberíamos llevarla así que nada más que nada yo creo que es una invitación a cada una de las personas aquellas que puedan estar interesadas en que revisemos en concreto de pronto posibles proyectos que puedan haber en conjunto y seguramente ahí te iremos a invitar un poco a la proyección de un estudio de este tipo ¿no? así que nada creo que a todos muchísimas gracias creo que no se nos quedan por ahí preguntas en el camino tenemos un par de minutos más ¿alguien más quiere opinar algo? si no vamos dando cielo un poquito a la sesión pero creo que creo que no creo que estamos ok no en definitiva agradecerles a todos de verdad muchas gracias por su tiempo dedicado al espacio a la charla que hemos tenido el día de hoy y bueno más que nada como les digo invitarlos de nuevo a que podamos entrar en detalle y realizar posibles proyectos que puedan tener cada uno de ustedes en sus en sus industrias y negocios y nada Carlos a ti muchísimas gracias por el espacio gracias a vosotros y gracias a todos muy amables por conectarse un saludo a todos desde Barcelona cuidaros mucho ok el abrazo para todos que estén muy bien ok